Al parecer, el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, no aguantó el masivo ataque de la ciudadanía que está en descontento por los topes colocados en la avenida Isla de Tris, mejor conocida como la Cuatro Carriles, y los mandó a aplanar convirtiéndolos en reductores de velocidad, ya que durante tres días los topes generaron múltiples atrasos y problemas a los carmelitas y a quienes pasan por la isla de viaje. Y es que la ciudadanía tundió en redes sociales al alcalde, acusando que esta medida fue hecha al vapor y sin el respaldo de verdaderos expertos en materia de vialidad, a pesar de que el edil trató de minimizar los reclamos, afirmando que la obra no estaba terminada y que tuvieran serenidad y paciencia. Además de que justificó que fueron los vecinos de la Colonia 23 de Julio quienes pidieron los topes, lo que fue desmentido por los mismos habitantes de la zona, quienes también se sumaron a los reclamos en contra. Según el edil, los vecinos de la Colonia 23 de Julio le dijeron que necesitaban cruzar la avenida para tomar el transporte, por lo que la medida estaba bien. Sin embargo, los mismos pobladores señalaron que lo que pidieron fue la construcción de un puente peatonal elevado que él mismo había anunciado y prometido, como el que se ubica en la Colonia Pedro Sainz de Baranda, y no colocar topes que desquicien el de por sí complicado tránsito vial en la isla.